¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Shadow of the Tomb Raider. Aquí estamos en el campamento junto con nuestra querida amiga Lara Croft, la cual acaba de soñar con su más tierna infancia y el trágico suceso alrededor de su padre. Os recuerdo que vivió su suicidio, lo cual no es agradable nunca de recordar. Y en estas continuamos en búsqueda del pueblo de Kubak-Yakú, creo que se llamaba. No me hagáis mucho caso, no me acuerdo mucho del nombre. A ver que hay por aquí alguna plantilla más. Y continuamos con nuestro querido amigo Yona. También recordaros que este modelito tan chulo es cortesía de un bonito jaguar que me atacó en la última partida. Básicamente lo que hace es me da más sigilo contra la gente. Me pregunta por la espalda porque el otro me pegó unos arañazos del 15. Pero bueno, hemos salido hoy indemnes de ello. Vale, hay que ir para allá, pero seguro que por aquí hay alguna cosilla. De hecho estoy viendo ahí una caja y un tesoro oculto. Oculto. Cámara de vídeo. Una X700 de 1980. Sam tenía una y yo estaba súper celosa. Es justo lo que querrías encontrar en una expedición que busca una civilización o un monumento perdidos. Esto demuestra que han venido otras personas aquí más o menos recientemente. Aunque la modernidad se burle de ellas. Hay leyendas que siguen inspirando a la gente. Aquí había un tesoro. Estos extraños. Y por aquí no sé si hay algo más. No, pensaba que eso era una caja, pero no. Eso es un pájaro. Mira, una veta de estas de mineral. Parece oro. Oro o cobre o bronce o... Mira, oro. Vale. No, por aquí no me puedo meter. Nada, pues a ti va para adelante. Ahí hay una caja. Agua corriente estaría bien. A estas alturas me conformaría con que no haya jaguares. 18 de julio. Esta mañana, al despertar, he visto que mi padre retorcía con fuerza el pañuelo entre sus manos. Miraba en dirección a Raleigh con los ojos abiertos y sin pestañear. Raleigh ha muerto. Hace días que se infectaron sus heridas y después llegó la fiebre. De algún modo consiguió seguir avanzando entre ataques de sudor frío, gemidos de dolor y desvaríos. Padre intentó razonar con él. Le dijo que diera media vuelta, que nos dejara llevar la antorcha. Pero Raleigh fue tajante. Si lo dejábamos a su suerte, moriría. Así que seguimos adelante. Estábamos más lejos que nunca de la civilización, pero nuestra estupidez nos impulsó a seguir avanzando. Hasta siempre, viejo amigo. Vale. Y tenemos que continuar. Vale, madera. Siempre viene bien. Tiene una plantita de estas medicinales. Vale, nos dejamos caer. Voy a ver que hay por aquí. Vale, ahí me ha hechoza. Vea, saltito. Madera, tuercas. Y no sé qué habrá ahí. Venga. Ahí va, ahí va. Ahí. A ver que hay por aquí. Mapa de archivista. Acercar. Acercar. Vale. Atrás a la derecha. Y no hay nada más aquí. No. Vale. O sea, es por aquí, ¿no? En el mapa, sí. Vale, esto es lo que indicaba el archivista. Hay una carretera. Vamos a mirar. A ver que nos encontramos. ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad. Agáchate. Mierda. El camión está atascado. Eso ya lo veo. Unas tablas y fuera, ¿no? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Qué estás haciendo? Atrás. Escóndete. Eres el de logística, ¿no? Yo no he decidido bajar el cuento. ¡Ve, un momento! ¡Los tengo! Espera, son aliados. Pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. Déjalo justo ahí. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esta zona clausurada. Sí, señor. Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. Vale, Yona ya se ha encargado del suyo. Que hay por el otro lado. Vale, ahí al fondo hay una caja. Lo primero habrá que eliminar a esos, ¿no? Digo yo. Última vez que se revisó. Está oxidado. No te distraigas, Mende. ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa que se mueva. O que no lo haga. ¿No han encontrado la reliquia? Me encantaría ser... Toma, cabrón. Ataba por culo. Uno menos. Serías un héroe. Seguramente estaría muerto. No, gracias. Prefiero seguir aquí sentado buscando enemigo. Espérate. ¿Puedo ir ahora a por ello? A ver si puedo coger ahora la caja. Quiero aprovechar a saquear todo lo que pueda. Vale. Y supongo que habrá que volver por el mismo sitio. ¿Qué silencio? ¿Qué está haciendo tu equipo? Miraré. No les pagamos para hacer turismo. Tendremos que ir por debajo. Sí. Sabemos que ahí está el templo principal. Podemos buscar alguna ruina más pequeña que hayamos pasado por alto previamente. Vale. Vale, de momento tenemos cuatro. Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él. Tendremos que reforzar el puente. Será complicado encontrar algo con los demás. Cinco. Ah, estoy seguro de que probamos el puente. Eso son muchos, ¿eh? Joder. No pienso cubrirse. Quizá consigamos sacarlo. Es posible. Deja que lo piense. Podemos con ellos. De acuerdo. Oye, qué hostia tú con el arco. Toma. Ve a la izquierda. Yo me ocupo de ellos. Pero qué cosa. Escóndete. Sammy. Serán. Les dije que probaron el puente primero. Hijo de... Dave. Dave. Estamos sufriendo. Ven pa' acá. No se acerca el cabrón. Muévete. Ahí. Toma ya. Toma ya. Vale. Más tuercas. Vale. Más tuercas. Vale. Vale. El camión este. A ver si hay algo por aquí. Vale. Munición. Estoy lleno. ¿Qué armas tengo? Creo que solo tengo el arco de munición. A ver. No te vayas de varetas, eh. Mira, dime que te vas a quedar con el arma, guapa. Ni se te ocurra. ¿Qué te ven? Joder. Vale. Ya tengo pistola y metralleta. Dos armas más. Si es que me las dan. Espero que no haya más. Por poco. Sí. ¿Cómo han encontrado este sitio? Nuevo equipo adquirido. Fusil militar. No es precisamente la civilización. Vale. Pistola y metralleta. Vale. Guay. Y abajo ya había tirado a un tío. Lo tomó por saco. Yo creo que se ha caído al crío. Y lo hemos perdido. Me pica mucho el brazo. Eso es que se está curando. Creo que prefería. Cuando solo tenía la herida. Así que a este se metió un parásito en el brazo. En forma de lombriz. O una mierda de estas. Mi abuela sobrevivió a un tsunami. Que todo lleno. No puedo llevar más cosas. Pero después de aquello. Podía predecir las erupciones volcánicas. Las tormentas. Y otras cosas. Vale. Dos flechas y dos cajas. Guay. Más cajas. Vale. Estupendo. Además. Que se quema la tela. Una de medicina y dos de madera. Vale. Más tuercas. No. Una de medicina y dos de madera. Ahí abajo hay gente. La choza del puerco. Será mejor que hables tú. Hola. ¿Hay algún sitio cerca donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Vais con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. La verdad es que con las pintas que llevan no sé cómo siquiera me deshaciendan. Contar tanto. Pero el único hostal del pueblo es el mío. Ser precavido nunca está detrás. Por cierto, soy Jonah. Abby. Abby. Pasad. Sentados. Carlos, tres. A ver, contadme vuestra vida. Bueno. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se precipitó. ¿O seas estrello? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Bueno. Volábamos muy bajo. Estamos buscando ruinas mayas. ¿Mayas? Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí. Una larga historia. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. La arqueóloga es ella. Yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad. No, a no ser que crezca en la selva. No. No me digas que no habéis visto los árboles de pesca. Vale, yo me he perdido ya aquí en la conversación. Esta está como... No sé de qué cojones estáis hablando. Y luego lo de ruinas mayas en Perú. La verdad es que es lo de la cultura. No sé qué tipo de... Qué cultura es la que hay en... En Perú. Si es azteca... En unas ruinas de Perú hay una pequeña roca con algo parecido a esto, tallado. ¿Te importa si echa un vistazo? No. Adelante. Pero te garantizo que no son mayas. Ya, son incas. Mis antepasados eran incas. A tu salud. Encuentra las ruinas, vale. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de por aquí? No. Trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó y hundió el maldito barco. Joder, ¿qué pasa aquí? ¿A todo el mundo le ha pasado alguna desgracia? ¿A dónde tengo que ir? ¿Quiere negociar? Eh. Negociar. Hola. Es parte del equipo de excavación. Hay unos que hablan muy alto y otros que hablan muy bajo. ¿Cómo se sabe? Tengo que estar regulando el volumen. El mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. Vale, comerciante. Perfecto. Llevo dos años tratando de reunirnos. Estos hablan altísimo. Por fin lo hago. ¿Y quién es ese tipo? ¿Qué dices, loco? Ah, mira. Por aquí también hay cajas y historias. Madera. Aquí había una caja. ¿De tuercas? Buah. A ver, cuéntame tu historia. Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Eres el guía de la zona? Sé a dónde ir y a quién no hay que acercarse. Ya veo. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. La tendré en cuenta. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. ¿Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera? Vale. Bueno, abriré bien los ojos para no meterme en líos. Ja. Ojos bien abiertos. Misión disponible. Yendo para la izquierda. Guay. Hostia, es un campamento. ¿Esto no es una caja? Vale, vale, esto me interesa. Vale. Gracias a Dios. La tormenta apenas afectó a la aldea. El epicentro estuvo más cerca del avión. Pero podría haber sido mucho peor. ¿Qué he hecho? Y si el terremoto sacude este lugar, cientos de personas morirán. Debo hallar el modo de detenerlo. Vale, vamos a ver. Quiero investigar esa zona. A ver si hay alguien ahí que me diga algo. Y luego vamos a cogerla. ¿La misión está disponible? ¿O a mi hija? Creo que no. ¿Dónde los viste por última vez? Pasan las noches con las estrellas. Brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entrelazo las aguas. Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. Vale, eso es a mi izquierda, vale. Pero esto me aparece luego en el mapa, vale. Apuesto a que nunca había visto nada así, ¿eh? Solo me queda esto. Le vendí el resto a ese buen comandante. Un poco intenso, pero lo importante es que me compró todo, ¿no? Bueno, excepto este. Funciona sin problemas. Nunca se descompone. Una belleza, ¿no? Eh, bueno... No, es en serio. Aquí mi esposa no ha sido la misma desde el accidente. Pero el sonido suave la ayuda a relajarse. Me alegro. Venga, adiós. Vale, otra caja de tuercas. Esto no sé qué quiere. Solía haber un templo en la isla por ahí, pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados. Y una columna de piedra, parece. Eso es más una estatua que una columna. Un trabajo complicado. Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años. ¿Os contó lo que averiguó? Dijo que no tenía ningún sentido. Estaba bastante enojado por eso. Dijo que tratamos de engañarlo o algo así. Vale, pues tenemos que ir para la izquierda. O sea, ahí. Es para este lado, ¿no? Vale. Vale, ahí hay esto. Me sale a la superficie, guapa. Me coge aire. Y el oro está a mi derecha. Pero primero quiero averiguar qué coño es esto. Falta equipo. Necesito una ganzúa. Manda huevos. Bueno, chicos. Después de dar varias vueltas, por fin encontraba el oro. Hala, ha tomado viento fresco. Para arriba, guapa. Ya has cumplido. Y tenemos que encontrar también, coger estas plantas para el desafío. Y esto me dice que estoy lleno, vale. Sube para arriba. Vale, pues vamos rumbo a la misión secundaria, chicos. Y al mercado. Y luego tenemos que volver allí. Vamos a ver. ¿Dónde está el mercader? Vale. Hay que andar por aquí el mercader. Vale. He estado investigando y creo que podríamos montar una pequeña refinería. Esto requiere mucho trabajo y no puedo hacerlo por mi cuenta. Tendremos que construir un tanque de mil litros de capacidad. Para ello podríamos usar el casco del barco hundido en el río. ¿Algún voluntario para la misión de rescate? Tendremos que configurar un sistema para recoger el crudo. ¿Quién quiere ocuparse de la brigada de cubos? En cuanto tengamos todo listo, podremos producir diésel, queroseno y petróleo. El suficiente para que vuelen aviones y con el tiempo, incluso obtener beneficios. Cuento la lechera, lo típico. A ver, que yo con esto me pierdo. ¿Eh? Estuvieron trabajando toda la noche. ¿Y qué? Para eso les pagan. ¡Piérdete! ¡No! Ahora lárgate y déjame ver el maldito partido. ¿Qué es eso? A ver, este es el que causaba problemas. No me jodas que va a ser el... Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. Ah, vale. ¿Va todo bien? No, todo está mal, como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias y no nos pagan un salario digno. Y luego se van y se llevan los beneficios. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que por venir se fue. Somos blancos fáciles. Eh, imagino que la tormenta no ha ayudado. Lo poco que teníamos lo perdimos o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Tengo experiencia con esa clase de gente. Quizá pueda ayudar. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? No te lo he dicho. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos... Vale, vamos para allá. Hola, guapetón. Omar. ¿Quién es? ¿Busca trabajo? Eh... Qué mala suerte. Ya tenemos gente de sobra. Ahora Marco es el responsable de recursos humanos, así que... Ah, sí, gracias. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el bar. ¿Dónde, si no? ¿Dónde, si no? Vale, habla con Marco. En el bar. Vale, vamos para allá. Al bar. No, por aquí no. A ver, joder, Lara. Deja mía. ¿Quién era por aquí? Vale, aquí es lo de la choza esta del puerco. Ahí está. Vale, Marco, guapetón. Ya lo has encontrado. Solo quiero hablar con él. No quiere problemas. No quiero problemas. Estoy buscando trabajo. ¿Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Entonces, ¿eres Marco? Dígame que Omar no lo envió para molestarme. Si alguno de esos animales lastima a mi hijo, yo... Marco, no estoy con Omar, créeme. ¿Qué le ha pasado a tu hijo? Cómo me golpeé la rodilla. Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de RH, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Si no, obligaría a tu hijo a trabajar. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Bueno, menos mal que has contratado a alguien. ¿Usted? ¿De verdad haría eso? No queremos decepcionar al jefe, ¿no? Gracias. Sí, ve a Pablo. Por favor, dígale que estoy aquí. Vale, dirígete a las afueras del pueblo. Vale, pero antes... Voy a ver si el tío me puede vender algo. Bueno, el otro decía que no tenía un duro. Que no tenía nada. Para ver cómo vamos para allá. No sé si puedo ir directamente desde aquí. No, parece que la verja esa me lo impide acceder a ello. Me parece que me lo va a impedir. No, no puedo ir hacia ellos ahora. Por lo menos no por aquí. No, 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 no. Vale, vamos, vamos, para allá. Vale. Vale, un puntito de habilidad. Vale, y sacadores están allá frente. Perdón chicos, bueno, es la hora de dar las tortas. A ver qué se cuentan aquí los gañones estos. Hijo de puta, se lo ha cargado un tiro. Toma, justicia de los cojones. Venga, vamos, venga, va por culo. Es cierto, casi un 100% de sobreprecio, sea cual sea. Más te vale estar de vuelta en unos minutos. A ver si se acerca. Y me lo cargo. Venga, ven para acá. De joder, nada. Toma, ahora otro menos. Hostias. La madre del cordero. Vale, aquí hay dos tíos. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿De dónde están los cabrones estos? ¿Hay más por aquí o...? Macroft ha regresado. ¡En mi posición! ¡Se ha matado a otro! Se ha matado a otro No lograrás cambiar nada Lo sabes, ¿verdad? Un momento Creo que se ha ido Parece que no, ¿eh? Ven para acá Solo quedamos nosotros Vale, debo regresar a la aldea Vale, saqueadores fuera Sí, señor A ver, ¿dónde está el botín? Que me lo quiero quedar yo Ahora el que vas a quedar soy yo A ver qué hay aquí Vale, pues vuelta a la aldea Se hubo que al bar Sí, otra vez al bar Ah Vale, pues vamos para allá. Y de paso a ver si puedo ya acceder al mercader. Bueno, supongo que todavía me tengo que enfrentar a algo más. Se supone que era el líder. La que cerdada. Por Dios. Vale, había venido por aquí. Y por aquí abajo. Vale, perfecto. Y ahora para el bar. Me niego a pararme a hablar con todo el mundo. O sea, es exagerado. Voy a ir hablando poco a poco con todos. Vale, ahí tenemos el bar. Ahí delante. Bienvenidos. Y ahí está nuestro querido amigo Pablo y Marcos. No sé qué decir. Solo gracias. De nada. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos. Menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años con un arma vacía defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. A veces el coraje de una persona puede contrarrestar la cobardía de muchos. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve. Como símbolo de valentía. Y de mi gratitud. ¿De verdad no quieres dársela a Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor. ¿Como su mamá? ¿Y usted cómo se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. ¿Qué es lo que me ha dado? Me ha dado una pistola nueva. Vale, línea con los sacadores. Y ahora vamos a ir... A ver, tenemos aquí el campamento. Vale, ya está. Y ahora tenemos que ir a hablar con el mercader. Y con Omar. A ver qué nos cuentan. Básicamente porque quiero... Ver si me puede construir una ganzúa o vender una ganzúa. Y de paso a ver si le pegamos una patada en el culo al Omar este. ¿Dónde coño era? Aquí, vale. ¿A ti qué te pasa? No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Lo siento. Espere. Usted no es Mariela. No, es que... Siento mucho molestarte. Adiós. Este no es, ¿no? Ah, comerciante, vale. Y qué vale, el Omar ha desaparecido. Ah, guay. Sí. Voy a ver, oro por danzúas. A ver, tengo 5.000. Mira de pistola. Mira de pistola. Silenciador. No me jodas. No tienes... No tiene una triste ganzúa. No, antes que estoy lleno. A ver. Joder. Qué asco. Pues venga, dame la mira para la pistola. Disfrútelo. Dame el silenciador para la pistola. Es un buen trato para ambos. Y venga, la munición de fusil. Disfrútelo. Un placer hacer negocios. Pues bueno, chicos. Vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Hemos llegado por fin al pueblo de Kuwakiakú. Nos hemos enterado un poco de los problemas ocasionados por la tormenta que hemos desencadenado al coger la vaga. Y les hemos dado una paliza a los bandidos locales. Aparte de tener un breve encuentro con la trinidad. Que ya hemos averiguado que están aquí. Apoyad el vídeo con un buen like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y no os olvidéis de dejar vuestros comentarios para que los lea. Espero que lo hayáis disfrutado. Ha sido como siempre un placer compartirlo con todos vosotros. Soy Suitian. Me despido. Adiós. Gracias. 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 Gracias.